La dirección de investigación y posgrado presenta la entrevista en presencia universitaria. Gracias por quedarse con nosotros. Siempre resulta oportuno el poder compartir el quehacer universitario, este constante ejercicio de la generación del conocimiento. Por ello, hemos invitado en esta mañana al doctor Estefan Gandler, con quien vamos a conversar y a quien le agradezco su tiempo, como siempre. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a conversar con el doctor en torno a lo que es la teoría crítica desde las Américas. Y si le parece, doctor, iniciar precisamente con esta pregunta, ¿en qué consiste la teoría crítica desde las Américas, doctor? Sí, bueno, es un intento de ampliar la perspectiva de la teoría crítica que se empezó a desarrollar hace casi 100 años en Alemania y después en Estados Unidos, pero estaban muy concentrados en la realidad de estos países y también sólo retomando autores de ese país. Entonces, se trata de ampliar la perspectiva en términos de otros países a los cuales se puede aplicar y también de otros autores que se pueden confrontar teóricamente para sacar una nueva idea de eso. Ahora, doctor, ¿cuál es el grupo de trabajo que la desarrolla actualmente esta teoría crítica desde las Américas? Sí, tenemos colaboradores en diferentes universidades de México, en Guanajuato, en la UNAM, en la UAM, en Sonora, etcétera. Y también fuera de México, en Brasil, por ejemplo, hay varias personas que colaboran con este proyecto en Argentina, en España, incluso en algunos países de otro idioma, sobre todo Estados Unidos. Entonces, sí, es un intento de un trabajo colectivo, sobre todo en los países de las Américas. Ahora, ¿cuáles son necesariamente este grupo interdisciplinario, este grupo de investigadores? Necesariamente tiene… se presentan algunos trabajos concluidos. ¿Cuáles son algunos de estos trabajos concluidos dentro de este grupo que desarrolla la teoría crítica desde las Américas? Y si se han traducido a algunos otros idiomas estos proyectos de investigación. Sí, justo últimamente se habían hecho dos publicaciones también en inglés, que hoy en día es un idioma importante para el debate internacional científico. Uno es este, no se llama The Great Refusal, sobre Herbert Macuse, como La Gran Negación, en español La Gran Resistencia, donde han publicado varios autores de diferentes países textos justamente sobre Herbert Macuse y un autor muy importante, La Original Teoría Crítica, y donde también han publicado un texto confrontando Bolívar Echefería y Sánchez Vázquez con dos autores de la UNAM que ya falleció hace unos años justamente con el pensamiento de Herbert Macuse. Ahora, estos trabajos finales, podría yo preguntarle qué trascendencia podrían tener en el mundo de los hechos, en la vida cotidiana de los estudiosos de los sistemas de democracia que hay a lo largo de todo el orden. Bueno, es que justamente la idea es preguntarse por qué en algunos momentos, como fue por ejemplo el nazismo en Alemania, que los nazis llegaron democráticamente al poder, porque en algunos momentos, a pesar que estas estructuras democráticas pueden darse regímenes y también tendencias en la población autoritarias, no son las preguntas centrales de la teoría crítica, porque en ciertos momentos históricos, el muchachín le prefiere un régimen duro, para decirlo así, autoritario, excluyente, represivo, que un régimen más incluyente. Es una cuestión que no solamente viene desde arriba, sino también a veces viene desde abajo. Y esa es una de las grandes preguntas de la teoría crítica, explicar también desde la psicología, el psicoanálisis y también desde el marxismo, de cómo concuerdan a veces lo económico con lo psicológico, de manera muy extraña. Y es cuando se dan estas coincidencias y se presentan ese tipo de régimenes a lo largo del mundo, como bien lo decían, el tema del nazismo, el fascismo, y podemos decirnos inclusive en lo más actual que es Franco en España. Sí, justo, Franco es un buen ejemplo. Tuvieron un debate fuertísimo allá, sin debe, no cambiarse sus restos, no fuera del monumento. Y ahí se nota que no toda la población española está en favor de ya cerrar este capítulo. Muchos sí quieren seguir en este recuerdo positivo de Franco. Y algo parecido pasa en muchos países de Europa e incluso del mundo. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué la gente, aunque no les conviene objetivamente, a veces subjetivamente, sí están en favor de una forma social represiva y excluyente? Muy interesante cómo a través de los estudios científicos podemos encontrar explicaciones a las realidades actuales o de anteriores. ¿Hay alguna invitación que nos pueda compartir, doctor, en torno precisamente a lo que estamos conversando esta mañana? Sí, bueno, iba a hacer una invitación y también iba a mencionar primero que hay también otro libro que se publicó en inglés, este de Marxismo Crítico en México, Critical Marxismo en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echefería. Justo la editorial Haymarket en Chicago lo publicó también hace poco. Entonces, es el intento, entra en discusión también con gente de países de habla inglesa. Y sobre las invitaciones, hay dos invitaciones. Una es el lunes, el Cuerpo Académico, Globalización, Modernidad y Región, al cual pertenezco y que goberno, va a hacer una presentación de un libro el lunes, este lunes que viene a la una de la tarde en la auditoría de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde se va a presentar un libro sobre la literatura en América, en América Latina, y entonces de un autor de origen cubano que ahorita trabaja en el CIDE. Entonces, están invitados muy amablemente a asistir. Y también ayer me informó algún miembro del Consejo Estudantil de la Facultad que parece que el martes a las 12, quería mencionarlo aquí también, este martes 2 de octubre que viene a las 12 del día en el auditorio también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, van a organizar los estudiantes y van a invitar algunos maestros, la doctora Olivia Solís y algunos más y también a mí, para hablar sobre el 2 de octubre. El evento que en México era esta fecha y en Alemania también había un momento en el 68, entonces también están cordialmente invitados a asistir a este evento. Ahí está la invitación. Doctor, ¿hay algún lugar en donde se puedan adquirir estas publicaciones aquí en la universidad o en el Estado? Bueno, digamos, este libro, que en inglés es más difícil, pero en español, que es entre el idioma, digamos, natural aquí, en la facultad, justamente en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se pudo adquirir la edición del Fondo de Cultura Económica, incluso con el descuento, porque la UAC es coeditora. Y el otro libro es un poco más difícil, porque este todavía no existe en español. Ojalá se pueda traducir pronto. ¿Para que haya algún investigador que se anime a hacer la traducción? Sí, ojalá, sí. Doctor, le agradezco mucho, le agradezco mucho poder conversar con usted en torno a temas que siempre nos ocupan y preocupan como universitarios. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Estefan Glaner por haber estado con nosotros. Una pausa y volvemos con más.